En la tercera parte de la visión profética de Nefi, enseñó lo que él llamó el Día de los Gentiles, o el tiempo cuando la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio se cambiaría de los judíos a los gentiles. Para explicar mejor su visión, Nefi se inspiró en muchas profecías de Isaías, ilustrando no solamente el cambio que ocurriría, sino la razón por qué. Además de enseñar sobre el Día de los Gentiles, aconsejó también a los gentiles sobre la manera de evitar incurrir la ira de Dios a medida que impulsan su obra hacia adelante. La venida del Libro de Mormón es un indicador importante del cumplimiento del Día de los Gentiles, en parte porque su propósito principal radica en convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Y ahora, ¿sabes por qué?